Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora del unboxing. Tain, he estado varios días sin micrófono prácticamente, allí ya lo tuve, pero ¿qué pasó? Pues me vino este señor microfonazo, es el Razer Zeyren, pero ya me llegó la versión Pro, que es mucho mejor. Pero, ¿qué ocurrió? La versión Pro vale unos 100€ más y se diferencia en que trae una entrada para conexiones XBL, que es para mesa de mezcla. Seamos sinceros, yo nunca he tenido una mesa de mezcla, porque debería tenerla. Y la siguiente es que trae un botón de filtro alto para filtrar el ruido. Según la página web decía que filtraba ventiladores, el aire acondicionado, en fin, el ventilador de la base portátil no lo filtraba. El ventilador que suena ahí arriba tampoco lo filtraba. No filtraba absolutamente nada, el Audacity o cualquier otro programa lo hace mil veces menos y ya está. Se supone que los buenos micrófonos que hace hardware, no era software como los programas, el propio micrófono que te lo hace, pues merecía la pena. Pero no, es poquísima capacidad y dudo que estuviese eso roto porque era nuevo. Total, que me pillo este, me ha costado 144€ recondicionado de Amazon porque vale 200€ este micrófono. Y coño, pues la verdad es que interesa 110€ menos, pues la verdad es que interesa. Que no tiene botón S, bueno, que no tiene tampoco lo de XBL, pero yo no lo voy a utilizar, yo nada más que lo quería por el botón. Y mira que yo lo estaba pensando, lo estaba pensando y decía, ay, lo voy a comprar, me voy a arrepentir, me voy a arrepentir. Y digo, que veo mucho dinero por un botón y eso no va a ser perfecto. Y claro, un youtuber me dio por Twitter, un youtuber random y lo sigo y nada, que lo vi, que se lo compró o se lo dieron mejor dicho. Dice, sí, 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 esto es una maravilla, esto merece la pena comprarlo. Un mojón, un mojón bien gordo para ti, ¿eh? Engañándome, yo por eso no me fío, ¿eh? Cuando yo me paso una cosa de esas, prefiero preguntar de Symfony porque alguien de confianza me va a decir la verdad. En fin, que me da mucho coraje y ya está. Pero bueno, Amazon, pues, estas cosas de día, lo compra y tal como lo compra, se devuelve y punto en boca. Bueno, yo ya he abierto esto, pero vamos, la caja está en inglés. Esto lo tenéis por aquí, ¿vale? Este micrófono creo que salió a finales de 2014. Aquí están los cuatro modos, que son los mismos que el de Blue Yeti, el cardio, el estéreo, el unidireccional y el bidireccional. Y ya está, la diferencia del Yeti, del Blue Yeti normal con este, es que el Blue Yeti normal creo que grababa a 48.000 decibelios, 16 bits. Y creo que este cogía grabado a 24 bits y a 199.000 decibelios. O sea, que tiene las mismas características que el Yeti Pro. Es que claro, vale lo mismo, pero como lo he pillado, lo he pillado al precio del Yeti normal. Entonces, claro, interesa. Y ya veis que viene nuevo prácticamente, por todos lados esto, nuevo, nuevo. Y por aquí, pues, creo que ya prácticamente lo he dicho, no viene nada más. No viene nada más por aquí, aquí está en español. No dice nada, vamos a abrirlo. Yo, la verdad, muchas veces he pensado las cosas cuando las compréis porque parece tontería, pero a veces gastarse tanto dinero en algo no merece la pena, ¿eh? Bienvenido al culto de Razer. Supongo que el culto será el culto, ¿no? O será el culto, no, el culto no será. Pero culto, supongo que el culto, ¿no? Esto es como una profecía, ¿no? Bueno, vamos a ponernos por aquí. Tenemos esto, primer plano. Que aquí viene un poco roto, pero bueno, no pasa nada porque, no sé. Bueno, está ahí un poco esto... Un plan en poco... Un poco, un poco, manguino. Esto aquí puesto, sí, ¿no? Ahí ya está. Un poco, mangui, estoy puesto. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir aquí, ¿qué tenemos por ahí? La caja supongo que la guardaré por tema de garantía, aunque en teoría no hace falta. Tenemos aquí el cable USB, que no es micro USB, es mini USB, como el mando del DualShock 3, ¿vale? No entiendo por qué no son micro USB, no lo entiendo. Lo bueno de este cable es que es trenzado, ¿vale? Que es como de tela y además tiene las cabezas chapas en oro, que eso en verdad da igual. Que no es ni oro hay nada. Y no es dorado, ya está. Más bonito, ¿no? Más precioso, ¿no? Aquí no hay más nada. Aquí viene esto, los libretillos, esto. Aquí, mira, pegatinas, pegatinas por aquí. Esto que dice que gracias por comprártelo y tal. Lo bueno de Razer es que tiene los drivers más actualizados. Y creo que se actualiza el firmware y demás historias. Cosas que nada más que hace el Yeti Pro. Y el Yeti Pro está desfasado. Los drivers, ¿vale? Los drivers están desfasados en el Yeti Pro. Las cosas como son. Está muy dejado. El Yeti Pro para lo que vale y demás. Está desfasadísimo, vamos. Es desfasadísimo totalmente, ¿eh? No sé por qué. Cuando es la gama alta de Blue Yeti. Tampoco no son cosas que se saquen nuevas cada X tiempo, ¿no? Que tú dices, bueno. No voy a sacar más porque esto es el tope prácticamente, ¿no? Y si saca tope con lo del botoncito, para nada. Esto viene a estar enfocado por aquí. Y mirad que chula la presentación. Del micrófono que viene. Mira, tiene por aquí dentro, ¿lo veis? Vamos a sacar a la bestia. Este micrófono pesa un montón. Pero pesa sobre todo por la base. Vamos a guardar cosas y quitarlas de en medio. Es un tris. Es un tris tras tris. Medio tris. Ahí está. Ahí está. Todo para adentro otra vez. Todo bien guardado. Y arrochado en la caja. Ya ves. La caja ya he visto que es totalmente elegante. Tenemos aquí el señor micrófono. Señor micrófono. Con su base aquí, esta. Que tiene como un poco de polvo. Acorchada. Creo que por aquí tiene el número de cero y demás. Voy a tapar un poco. Aquí tiene esto que es para meterle la araña. Que yo tengo para colocar micrófono. Que ya habréis visto. Cualquier soporte. Aquí está el micro USB. Y aquí está un botón que para encender y apagar la luz. La luz que tiene este LED aquí. Ese botón se emplea en el Pro para el filtro alto. Y no se enciende en el Pro esto. Es una tontería. Yo lo hubiese apagado prácticamente. Pero bueno. Ya cada cual que haga la cual quiera. Y nada. Tiene aquí este botón que creo que uno es de ganancia. Para el volumen del micro. Y este es para los modos. Cuatro modos. Y este que hay aquí creo que es para el audio de los auriculares. Y esto es para silenciarlo. Aquí tiene una pantalleta que ahora mismo vamos a ir viéndola. En fin. Voy a colocar el Yeti. Ahí el Yeti. Voy a colocar el micrófono Razer. Y vamos a probarlo. Está colocado. Lo he probado y tal. Y ahora voy a probarlo con vosotros para que lo veáis. No sé cómo enfocarlo bien. Porque claro. Aquí tiene una pantallita que ahora que he enseñado antes. Supongo que os la enfocaré un poco ahora por otro lado. Lo grabaré aparte. Y lo montaré en el vídeo. Para que lo veáis un poco. Estas caras las veis. Que es lo de la lucecita con el logo de Razer. Es lo que os dice. Si pulso yo el botón. Se apaga. Se apagó. ¡Claro! Entonces ¿qué pasa? Que yo el botón lo veis apagado. ¿Para qué queremos una luz? No. A lo mejor por la noche. Un momento de ambiente. En un momento íntimo. Lo mismo mola. Dice. ¿Por qué le doy? Ya está. Y se enciende. Mientras tanto. Nada. Esto que estoy grabando a continuación. Me estaré escuchando desde ya. Hasta que termine el vídeo. Por el micrófono. Ahora mismo está en el modo puesto. Cardioide. Que es el modo para streaming. Podcast. Buff and off. Instrumentos. Yo claro. Si me acerco un poco más. Si lo tengo fuerte. Distorsionará. Pero claro. Lo normal es tenerlo un poco. A esta altura. O un poquito más. Más separado. Vamos a cambiar modo. Vamos a poner modo. El modo. Bidireccional. El modo bidireccional. Sirve para entrevistas. Instrumentos. Y dúo de vocales. O sea. Tenemos que tener una persona. Aquí delante mía. Y yo donde estoy. Vale. Hablando por cada extremo. Cada uno. Vamos a pasar siguiente. Ahora estamos en el modo. Llamadas. De conferencia eventos. Esto. Y un círculo. Que directamente. Por cierto. Estamos haciéndolo. A la orden de la lista. Que tenéis aquí abajo. Vale. Para que no os perdáis. Este es el tercero ya. Este graba alrededor. Totalmente. Una habitación. Que estéis con vuestros amigos. En toda habitación. Lo que sea. Pues empezáis a grabar. Pin, pan, pin, pan, pan. Y ya está. Porque según el modo. Pues entonces los condensadores grabarán. De lado. De laterales. De laterales. Según como vea la orden que le mandemos. Y el último es el modo estéreo. El modo estéreo sirve para vocales e instrumentos. La verdad es que este modo no lo entiendo muy bien. Para qué es. Es un modo estéreo. Pero no sé. Yo creo que me vais a escuchar igual. Prácticamente. Muy parecido en todo. Y me voy a poner al modo. Cardioide. Otra vez. Aquí está. Yo creo que este es que empleamos todos los youtubers. O casi todos. Prácticamente. Y nada más. Yogulines. Espero que os haya gustado este vídeo. Os recuerdo. Que esta parte del vídeo. De ahí el corte. Estoy grabándolo con el micrófono. Con el micrófono. El audio. Está limpio. Está limpio. Porque yo lo he limpiado con el PC. Lo he limpiado con el Audacity y el Wapet. Bueno. Creo que emplearé el Wapet directamente. O los dos. Ya veremos. Todo micrófono. Hay que limpiarlo. Todo. No hay ningún micrófono que te deje limpio el sonido. Todo ruido de entorno te lo grabas. El ventilador. Los ventiladores del PC. La de afuera fregando los platos. Todo. Absolutamente todo. Y estos micrófonos. Más aún. Que son más sensibles. Y nada. Espero que os haya gustado. Este magnífico unboxing. Y revie. Que además no hay revie buena de este micrófono. Y nada. Apoyarlo con un fuerte like. Hasta la próxima. Yolugines. Suscríbete. Dale a like. Compártelo. Si también comentas con pasión. Te contestaré. A la de una. A la de dos. Y a la de tres.